hola hoy preguntaremos a los peruanos que lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra chile también les pediremos si pueden ubicar a chile en el mapa de sudamérica y por último si pueden reconocer la bandera de chile en estas tres banderas sin más empezamos dime qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra chile bueno en chile lo que serían grupos que dicen cabros en esos lugares a los chicos en cabros con los chicos no compañeros eso es un poco raro aquí no lo conozco porque cuando estoy en juegos con chilenos y dicen algo que sepa sobre ese país algo que sepa sobre ese país bueno que mayormente allá el agente el género urbano que es el hip hop donde salen batallas son buenos ya no se bueno se ponen de ahí puedes señalar cuál es la bandera de chile donde de chile sí tiene estrella una es elige una sin miedo a equivocarte si te equivocas no importa en medio sigue muy bien quiero que ubiques a chile que trata de ubicarlo y donde está chile pero tiene frontera con chile el de arriba no el amarillo y está cerca chile fira ya ahí ya te cuenta dónde está allá bueno chile es este el más largo es el chile bueno eso es todo muy amable gracias dime que es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra chile algo que sepa de ese país a ver que se te venga a la mente muchas cosas a ver no sé pues competencia competencia en que en fútbol también hay mucho hay mucho como que como que una rivalidad una rivalidad muy muy notoria creo algo así pues no todos los sientes o crees que es parte de la historia nomás yo lo claro obviamente que se siente y es parte de la historia se siente y se ve pues no muy bien esto no sabe más algo más de chile no sé pero es que que nos devuelvan el huáscar pues el huáscar ya creo que intentes ubicar a chile muy bien muy bien quiero que señales cuál la bandera de chile alejandro torres ustedes son luchadores del tipo así como lucha libre muy está y muy está y kickboxing son peruanos los tres este yo soy ecuatoriano genial ecuatoriano pero bueno ya me la pregunta por los tres para ti que lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra chile la ciudad el país más bajo de sudamérica y más largo también el país al sur de sudamérica correcto y tú no se me viene nada 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 empanadas y es como su peto típico de chile siempre nada chilena muy bien traten ubicar a chile el morado y tu amiguita ese y tú muy bien es el más largo el más largo él lo dijo intenta señalar cuál es la bandera de chile y tú amiguita al cual si es el segundo bueno amigos todo muy amable que lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra chile una danza una danza de bien a la mente en la cueca chilena excelente la cueca chilena muy bien y tú algo que esté bien a la mente me relaciona con lo que es el combate de angamos este cuando voy a este la guerra con chile el huáscar si muy bien como te tengamos quiero que me señale dónde creen que está ubicado chile este es este no tiene mar muy bien chile es el país más largo que está aquí en sudamérica quiero que señalen cuál es la bandera de chile muy bien chicas muy bien esto es todo muy amable gracias gracias por su tiempo la pregunta es que lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra chile cuando se me viene la palabra chile pues literalmente lo primero que pienso creo es que hay 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 conflictos entre un chileno y un peruano así como o sea no sé no se entiende muy bien pero creo que es algo o sea como que fuera de lugar puesto que o sea si somos países perdón latinoamericanos y chile tiene frontera con el perú o sea deberían de ser hermanos así como colombia o sea yo soy yo vengo de frontera yo soy venezolano pero nací en la en la zona fronteriza con colombia entonces somos países hermanos igual como debería de ser perú ecuador y chile países hermanos pero pero a veces pues la ignorancia puede más que cualquier cosa y a veces de caen en ese conflicto de querer tener rivalidades por apropiarse un terreno de una tierra o algo así como ha pasado en ocasiones pasadas con con ecuador también que quieren aprovecharse de y apropiarse sea de terrenos de tierra que no les pertenece pero yo considera que son consideran consideran o creen que son de ellos entonces por ahí empiezan los conflictos es mucho para no haber vivido en perú claro pasa que yo crecí en venezuela no únicamente rodeado venezolanos sino como digo de frontera con colombia ahí hay mucho colombiano y también con peruanos como también celebrando 28 de julio celebrando o sea fechas especiales de acá que hacíamos las polladas que hacíamos comida de allá de cocinar comidas peruanas comidas venezolanas muy bien y lo aprendí hermano lo último quisiera que identifiques muy bien muy bien tenía la chile en el mapa sudamérica chile tendría que ser este o ese acá que largo largo no porque de frontera hijo tiene que estar muy cerca y ese no es demasiado grande para chile tendría que ser este o este el chile de chile es el más largo el más largo y bueno amigos hasta aquí todo el vídeo espero que les haya gustado si te gustó regalame un super like te puedes suscribir a mi canal y también seguirme en mi página de facebook como el peruvian sin más nos vemos en un próximo vídeo quizás sea de otro país de américa latina chau